Música Hola, voy a hacer una pregunta ¿Querés entrar al team con nosotros? Hola, soy Chuck de Fran Y hoy estamos en un nuevo video, un nuevo vlog Hoy vamos a hacer un vlog con Pockin Eh... No era mi pelo, no Eh... Vamos a hacer un vlog con Pockin Y bueno, me callo Y vamos allá No puedes ver, no te puedo mostrar Pockin Identidad prohibida Pockin con el pelo amarillo Se tiñó rubio, antes lo tenía verde Pero no grabamos ahora lo tenía verde Están listos, es como Duki, mirá De a poquito, de a poquito así, mirá Quedate quieto No sale nada No, como no se va a salir Como no se va a salir Bueno, vamos a comprar cuatro spins No, voy a ver los otros y... Ay, se me cansa el brazo tanto tener... Bueno, voy a ir así Así Haces tanto ¿Qué? No... Sí Bueno, eh... ¿Qué? ¿Vas a hacer una broma? Vas a gritar... ¡Me gusta! Soy Joaquín ¿No íbamos a hacer un vlog? Sí, esto es un vlog Ya estoy empezando el vlog Pedazo de pelotudo Bueno, chupame la vida C****** C****** Bueno, vale ¿Quién nos viven? Estamos en la plaza Pringles La broma que hicimos... La broma en el supermercado que hicimos con mis primos La vieron ya, ¿no? Capaz que todavía ni lo subo No, pero nada Eh... mejor a mí Mejor a mí ¿Cómo va a ver ese perro? Vení, va a volar Bueno, dale Eh, dale Vení, prueba, prueba, te gira la una El que pierde empieza el reto, ¿vale? No No le pones ahorita No, no sé cuánto se ve No sé, no sé, esa así... En 50 pasitos En 50 pasitos Y... Eh... ¿Esta es normal? Esa así en 30, esa en 50, esa en 70, esa en 40 Yo me quiero comprar una de estas ¿Pero eso es para nenas? No ¿O no? No, es para hambre, para mujer Sí, mi papá usé una de esas, Gil Están sacando las puertas Eh... Está buena Vamos a ver Está buena, ¿eh? Sí, por eso me gusta Bueno, no sé Eh... seguro no sé Pero... ¿Y esta así? Esta así de palmera Esta la encargaron Pero... 150 esta es... En una palmera Esta de River ¿Ustedes de qué equipo son? Yo de Boca Ah, bueno, mirá Este de River Ah, esta de Boca Ajá, una de Boca Ajá, una de Boca Pero la de River es de Sembrio Ah, loco Esa sí, esta en 80 A ver, es... Esa también... Es de River ¿Usted también es River? Esta de River Esta es linda, esta es linda River no Este hermoso Mirá, encima mirá Esta es normal y este mirá Con todos los diseños A ver, Joaquín Dejá de hablar Las robadas ¿Vas a llevar esa? Y... ¿Cuántos dan? 80 Esto te dura como 3 años 4, eso... Es... Dejá Vamos a... Bueno, ya fue, compramos dos Sí Yo voy a llevar esa de ahí Voy a llevar esa No, esa sale más caro No importa, sale 30 No, no sale Uy, va Fija así con la carita acá Es que hijita Mirá No, no me digas No me digas Me está obligando a comprarla, chabón Me está obligando a comprar No, sí, sí, bueno No hay apuro en la vida, amigo No hay apuro No hay apuro Ya está bien Ando paseando Ya te lo voy a hacer Sí ¿Eso estaría en frente? ¿No? ¿Cuál? ¿De la que vos querés? Yo quiero esa Esta Sí, la de boca es Esta Llega más caro esa Pero esta no está caro Bueno, entonces ¿Por qué no me dejaron por el lado tranquilo? Porque, mirá Mita, yo estoy sin acoso Vamos a dejar de grabar Grabamos enseguida Cuando las compremos Así que chabón Que viste aquello No van a echar de todo No podría comprar ¡Ah! 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 Estás por acá Mirá Mirá las nuevas pulseras ¡Para! Esta es esta la última La de boca Y esta es la mejor Y esta es la mejor ¿La puedes apuntar en la pulsera por favor? No, esta es de río, no Esta es de boca Listo, estoy lleno de pulsera Estamos acá en la plaza Che, ¿que? ¿Podemos hacer una broma? Que como que te caes No Ah Te grabo Es de... ¿Sabes que odias? Eso te pasa por ser Duki Por copiarla Duki Tu estilo... Yo no le copio a nadie Hasta la remera de Ikea ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, vamos a grabar las palomitas Paloma Mira esa, mira esa Pará, pará No, no, no Te acerqué porque se van a volar Mira, pará Palomitas ¿Estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Boludo de re maleducada Mirá, mirá Mirá lo que me hizo Boludo de re maleducada ¿Qué dijiste de Joaquín? Dice que es un tonto Dice que es un tonto Dice que es un tonto No, te bardió Bueno, vamos a comprar Y vamos a hacer algo antes, ¿vale? Vamos Blue demo Un blue demo Un blue demo Pero aún me había un blue demo Ah, viste cuando grababa Espera, pero grababa bien Oh, turn off the board Mira, pará Voy a poner un turn off the board Vos te hacéis que sabías hacer vlogs Pero no sabías hacer vlogs Vení, basta Dale ¿De dónde? ¿Qué? Que no sabías hacer vlogs Sí Por la menos yo Habla mejor Yo sé cómo hacer videos Arre No, malísimo 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 No nos íbamos a sentar pedazo de huevón A ver, espera No, lo puedo abrir Así se abre esto, boludo Sos tremendo No nos pagan por hacer promocion Pero... Ah, boludo Sos tremendo mono Dale, boludo Abrila No, voy a abrirla Es que no se... Ah, me voy a abrir Bueno, de afuera Salí para algo Así se abre, mirá Así se abre No lo vas a romper No lo vas a romper Ahí se ve Ahí se ve Ahí está papá, mirá Mirá, grabá, grabá, grabá Sí 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 Primero trago Vamos a ver lo que está No me miro en los ojos Una vez más ¿Querés seguir con el artismo? Sí, pero no quiero hacer el montón de video de caerme Bueno, eso no, pero ¿Querés seguir en team grabando vlogs? ¿Qué? ¿Qué vamos a grabar? Vlogs Este vlog fue corto Para uno, pero... Fue re corto, ¿no? Igual voy a grabar un poco más allá cuando esté en el campo, trapiche, lo que sea, como se llame Así que estoy acá con tú, que si quieren sacar una foto Mándale whatsapp acá abajo el número Empiecen a mandar Pero tú, empiecen a decirle hola hola Joaquín, algún día te voy a hacer una broma, te voy a publicar tu número en mi canal Y vas a querer morir Bueno, bueno, te calmas, eh Bueno, ahora voy al trapiche, al campo, creo que voy ahí Si no voy, me quedo con Joaquín, ya le pregunto a mi mamá, así que... Chau Se la creyeron Se la creyeron No, no, Joaquín, se la creyeron Mi papá Se la creyeron, weis Se la recreyeron, eh Un boliche Eh... Bueno, estoy buscando hace media hora a mi madre, no está Fui a la cochera a ver si estaba el auto y estaba Así que... Esté a su parte Si, toqué timbre, no me atendía nadie Y bueno, voy a ver si la encuentro Un boliche Joaquín, me decía dónde estaba Y qué es cerrarraquera Y qué es cerrarraquera Lo voy del año ¿En qué me coja? Y... ¿En qué me coja? Un ol... Peque... 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 Uuuh... ¿Qué me ha sido hecho? Te ha sido mi dolor Veía hasta que se termino Y es el de Chico de las chicas que les han realizado si, que se llama oh mira que estoy 195 me gusta su pelo ah también están destruidos es el de la pelicula ay que la ve tanana esa yo la tengo tanana 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 están muy fiel Harry Potter se acuerdan a mi hermano hoy mira alguien me puede decir a ver si hay 115 cada uno o 2% 95 no se ve nada callate es de 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 la de 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 Ahora si nos dejo con el final del vlog ¿Por qué no vamos antes de terminar? Bueno, chao No, no, no Soy muy violento, mal ¿Y si vamos a otro lado donde venden cosas iguales? Dale, vamos a otra parte Vamos a ir a un lugar de anime Segundo lugar de anime Vamos a encontrar un tercero No, quiero que ya no Es el único Preguntamos si puedo Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Eh, ¿no se fue grabar las cosas? ¿Se fue qué? ¿Grabar las cosas? Sí, ¿qué fue grabar? Sí, ¿qué fue? Les fue poner el link de su... ¿Cómo se llama el lugar? Escaler Real Ahí te, bueno, si le doy una trajetita así le ponemos el feito Ajá Sí, un canal de YouTube Ah, qué bueno ¿Y cuál es? Así lo buscas? ¿Así lo buscas? Sí, así me hago amiga del hecho Bueno ¿Qué es? ¿Se está dentro de YouTube? Sí ¿Vio cómo se escribe D en inglés? T-H-E Sí Con mayúscula Espacio, fran Y ahí busque Un canal que... A ver A ver el... A ver el... Permiso, ¿sí? Sí, sí, de fran Ajá Sí ¿Este? No ¿MG? Ah, no Busque... Y... A ver Mirame esto De Harry Potter también Estos son los... Los listos Bueno Ahora la tarjeta no se da Bueno Bueno Joaquín Joaquín Haz un dao Otro, otro, otro Una mano Con chipiso A ver Un dao más Otro más Sos un cura Llegando A casa Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Estoy grabando? Sí Tienes la llave Lleva el corazón de ella Arre No ¿Estás filmando? Sí No 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 Se ha chorado Hola Le decimos o no Sí ¿Qué? No Bueno, bueno Vuelve tranquilo Desde el lejito ¿El lejito donde cago un conejito? 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 Algunos días Pero vos tenés que estar Yo solo lo puedo Bueno Dale Vamos a ver Dale Estoy aburrido ¿Qué hace que estoy llegando al final del vlog? La pregunta que todos estaban esperando ¿Entrará en el team? ¿Qué? ¿Esa? ¿Hm? Ostia, ya se acaba de sacar Vale, dale Vale, dale 3 2 Vamos, dale Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo puedo Pongo subtítulos Una pregunta Va, no enfoca A ver, pongo los subtítulos acá abajo, acá Dale, dale Te voy a hacer una pregunta ¿Querés entrar a team con nosotros? ¿Qué? Un poco más expresante Un poco más de... Bueno, mira Bueno, no nos respondió Estamos acá afuera La verdad Bueno, le preguntamos, no nos respondió Así que seguiremos buscando integrantes ¿Querés una chica para integrantes? A ver qué tal Sí, para que sea su nombre Unas palabras de Joaquín Siempre le hacía atención a palabras ¿Por qué no hacías unas palabras vos? No, no se hacía más 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 Un poco más Así que su querés Un nuevo día terminado Un nuevo día terminado Y no nos respondió Nos vemos en un próximo vlog ¿Cuándo? 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 ¿Mañana o pasado? Yo mañana voy a subir un vlog solo, capaz Con unas bromas en la calle Que hice No, todavía no subo el de las bromas en el supermercado Ahora me voy a poner a editar este video Joaquín no se va No se vaya por favor Joaquín se tiene que ir a su casa Joaquín se tiene que ir a su casa hoy este Y nos vamos a volver a juntar pasado o mañana Mañana voy a hacer un vlog Me voy a ir a algún lugar no me acuerdo donde voy a ir bien Pero Una decisión La última parte Te da altas actas Tremendo pozo ¿Qué cosa? Que altas actas te dio Los últimos vlogs Bueno, así que La primera vez que pregunto algo Nos vemos en un próximo video Chao Esto es un vlog 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 Esto es un vlog